¿Cómo puede ser que sea agosto y yo esté resfriado? O sea, es que ¿a quién más le pasa esto? ¿A nadie? Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal, bienvenidos a este nuevo vídeo. El vídeo de hoy es como un poco la continuación de un vídeo que subí hace pues cosa de un mes más o menos sobre Airbnb, ¿vale? Como ya sabéis, pues es la plataforma de alojamientos que yo suelo usar a la hora de viajar. Entonces yo pues en ese vídeo os he explicado las principales ventajas y además os dejaba en la descripción un enlace con el cual si vosotros os registrabais usándolo, pues os regalaba 25€ para usar en vuestra primera reserva. Ese enlace también lo tenéis en la descripción de este vídeo por si lo queréis usar, ¿vale? Pero mucha gente me comentó, amigos míos y tal, que ellos nunca se habían planteado usar Airbnb o que no conocían Airbnb, lo cual me pareció, bueno, increíble. O que no les parecía demasiado seguro porque al tratarse muchas veces de particulares pues era como, no sé, me fío más de un hotel, etcétera, etcétera, ¿vale? Y es por eso que yo hoy os voy a hacer como un pequeño paseo, ¿vale? Os voy a enseñar básicamente la aplicación de Airbnb para que esas personas que no lo han usado nunca pues vean realmente que funciona de una manera segura. Pero también creo que va a ser un vídeo útil para esas personas que ya han usado Airbnb o que ya tienen una cuenta porque os voy a enseñar pues los filtros, las búsquedas que yo hago, cómo las hago para encontrar los mejores precios, los mejores sitios y, bueno, al fin y al cabo, los puntos en los que yo más me fijo a la hora de reservar un alojamiento cuando me voy de viaje. Así que tanto si eres nuevo en Airbnb como si ya eres todo un experto, te recomiendo que te quedes a este vídeo porque seguro que descubres un montón de cosas interesantes. Así que no vamos a esperar más, nos metemos en la aplicación, ¿vale? Y a ver, ¿qué pasa aquí? Que no hay conexión. Aquí está. Vale, como veis aquí, pues lo primero que nos encontramos es una pantalla, bueno, bastante limpia. Es una interfaz bastante cuidada, la verdad. Tengo que deciros que desde hace algunos meses Airbnb ya no es solo una aplicación de reserva de alojamientos, sino que ahora ya se pueden reservar también, pues como veis aquí, experiencias, aventuras e incluso restaurantes, ¿vale? Pero nosotros en el día de hoy nos vamos a centrar en alojamientos barra estancias, ¿vale? O sea, apartamentos en sí. Aquí en esta barra de abajo, pues hay diferentes categorías, diferentes menús. Está la barra de explorar, aquí tenemos un apartado de guardados, que aquí es donde irían los alojamientos que guardamos cuando hacemos una búsqueda. Pues digamos que hay un alojamiento que nos gusta mucho. Le damos al corazón y automáticamente se nos quedaría guardado aquí, ¿vale? Aquí tenemos un apartado de viajes en el cual, pues nos saldrían los viajes pendientes que hemos reservado. Es decir, cuando hacemos una reserva, pues aquí nos aparece el alojamiento, los datos de contacto del anfitrión, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí como veis, pues tenemos un apartado de mensajes en el cual, pues nosotros nos ponemos en contacto y podemos hablar fácilmente con el anfitrión del alojamiento que hemos reservado, pues para facilitar los detalles de cuándo vamos a llegar, a qué hora, y ponernos de acuerdo para facilitar, pues el check-in, el check-out, todo esto, ¿vale? Pero vamos a lo que nos interesa, que es explorar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vamos a empezar haciendo una búsqueda, ¿vale? Y vamos a buscar, pues por ejemplo, mira, por ejemplo Lisboa, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar en alojamientos, ¿vale? O sea, como veis aquí, nos sale alojamientos, actividades, ¿vale? Nosotros lo que queremos son alojamientos, ¿vale? Entonces le vamos a dar aquí a todos los alojamientos. Aquí lo que yo suelo hacer, os voy a explicar cómo suelo yo reservar y cómo suelo yo buscar apartamentos, ¿vale? Buscamos la fecha que nos queremos ir, del día 1 de noviembre al día 4, ¿vale? Entonces le damos a guardar, aquí le damos a huéspedes y como veis aquí aparecen varias categorías. En nuestro caso yo creo que soy adulto, ¿vale? Y aquí en el apartado de filtros es un poco lo que va a determinar al fin y al cabo tu experiencia, ¿vale? Si va a ser mejor o peor. ¿Por qué? Pues porque aquí puedes filtrar casi absolutamente todo. Es decir, puedes filtrar cosas como si tiene wifi, si tiene cocina, si tiene perchas, secador de pelo. O sea, todas estas cosas las puedes filtrar. Además, mola porque cada vez que le das a un filtro, como veis, aquí abajo te van saliendo el número de alojamientos que hay en Lisboa, en este caso, con ese filtro, ¿vale? Aquí tenemos una opción de reserva inmediata. Normalmente cuando nosotros solicitamos una reserva estamos pendientes de que el anfitrión apruebe esa reserva o no. Pero hay algunos que pues activan una opción que es reserva inmediata. Es decir, que cuando alguien hace una reserva en su alojamiento, pues esa reserva se acepta inmediatamente, ¿vale? Podemos usarlo como filtro. Yo normalmente no lo suelo usar. Aquí como veis os sale una barra de precio y aquí pues pone el precio medio por noche es de 102 euros, ¿vale? En Lisboa. Entonces tú aquí puedes bajar o mover la barra como tú quieras. En plan, pues mira, yo el máximo que me quiero gastar por noche en Lisboa son 50, son, mira, 40 euros, ¿vale? Entonces, aquí te seguirán saliendo cuántos alojamientos hay disponibles por ese precio. Pero ves, por ejemplo, si yo bajo a 20 euros, pues ves, ya no hay más de 300 alojamientos. Y si seguimos mirando los filtros, pues aquí llegamos a el tipo de alojamiento que queremos. Es decir, si queremos el alojamiento entero, si queremos una habitación privada, una habitación de hotel o una habitación compartida. Yo aquí lo que suelo seleccionar es alojamiento entero y habitación privada. Como veis, mirad, si yo quito lo de habitación privada y dejo el filtro de precio, ¿vale? Con 40 euros, aquí el número de alojamientos ha bajado un montón y ya no hay más de 300, sino que hay solo 55 alojamientos enteros a ese precio, ¿vale? Con lo cual, moraleja, al fin y al cabo de todos estos filtros, vosotros sí, perfecto. Podéis poner si queréis wifi, si queréis cocina, si queréis secador de pelo. Pero al fin y al cabo, el 99.000% de los alojamientos tienen wifi. O sea, es que yo de estos filtros directamente paso. Al fin y al cabo, en los que yo me centro total y absolutamente son el filtro del precio y el filtro del tipo de alojamiento, ¿vale? Aquí puedes elegir si quieres que admita a tu mascota por si viajas con un perro o viajas con, yo qué sé, con un hámster, ¿vale? O si eres fumador y quieres fumar dentro del piso, pues que sea apto para fumadores. Pero bueno, yo creo que con estos filtros ya podemos hacer una búsqueda bastante buena, ¿vale? Así que le vamos a dar a mostrar más y aquí nos van a aparecer todos los alojamientos que hay disponibles en la ciudad de Lisboa y alrededores, ¿vale? Una vez llegamos a este sitio, ¿no? Esta pantalla en la cual tenemos todos los alojamientos, tenemos dos opciones. O nos volvemos locos mirando uno por uno y bajando o nos vamos aquí, a esta opción de aquí y vemos el mapa, ¿vale? Aquí como veis, pues nos sale un mapa de Lisboa con los tres filtros que tenemos aplicados, ¿vale? Este me gusta bastante. Le damos aquí a pensado rociña color 7 y bueno, aquí como veis, pues evidentemente nos aparecen las fotos, ¿vale? De la casa y aquí pues nos explica un poco de qué va esto, ¿vale? Nos pone habitación privada en apartamento, dos huéspedes, un dormitorio, una cama, tres baños compartidos, ¿vale? Y aquí pues nos da una explicación de lo que es este alojamiento, ¿vale? Esta explicación la ha puesto el anfitrión. Aquí también te aparece el mínimo de noches que tienes que hacer. Hay apartamentos en los cuales no hay mínimo y hay apartamentos en los cuales el mínimo es, pues como por ejemplo este caso, tres noches, cinco noches, etc. Eso ya depende un poco de lo que quiera el anfitrión. Si seguimos para abajo, pues tenemos todas las evaluaciones que yo creo que es una de las partes más importantes a la hora de hacer tu reserva. Cuando nosotros vamos a un restaurante, pues muchas veces miramos en TripAdvisor a ver qué dice la gente sobre ese restaurante, a ver si es bueno, qué tal la atención al cliente, todo eso. En este caso, por ejemplo, si nos dejamos llevar por las reseñas, la verdad es que sería un alojamiento pues recomendable, ¿no? Aquí, pues por ejemplo, iniciaríamos la reserva, ¿vale? Entonces aquí te salen los datos, ¿no? Llegada, salida, huéspedes y aquí pues te pone el precio por las tres noches, los gastos de limpieza, tarifa de servicio, impuestos y tarifas sobre el alojamiento, ¿vale? Entonces le daríamos a iniciar la reserva y aquí pues si le diéramos a de acuerdo, pues ya nos iniciaría el proceso de pago, ¿vale? Entonces es así de sencillo hacer una reserva, ¿vale? Entonces ya vosotros simplemente lo que tenéis que hacer es buscar el apartamento que más os convenga con esos filtros que os he estado explicando y tal y poquito más. Pues como veis aquí no os aparecen muchos pisos, pero yo suelo poner este tipo de filtros como un poco extremos para que tampoco me aparezcan 5.000 alojamientos porque al fin y al cabo me voy a aburrir de mirar tantos alojamientos, ¿vale? No dejéis la barra de precio del mínimo al máximo porque entonces os van a salir 900.000 alojamientos y os vais a volver locos para encontrar realmente el que más os gusta. Entonces, una cosa curiosa que os quiero enseñar como un tip extra, ¿vale? Para ya acabar el vídeo es lo siguiente. Imagínate que lo que vas a hacer es un road trip por Portugal, ¿vale? Es decir, que vas a ir visitando varios puntos de Portugal. Entonces aquí está la opción de, esto lo descubrí hace poco y yo creo que os va a ahorrar mucho tiempo, ¿vale? Aquí está la opción de ir seleccionando uno a uno, reserva, no sé qué, luego hago otra búsqueda para la próxima ciudad a la que me voy a quedar y luego hago otra búsqueda para otra ciudad a la que me voy a quedar. Ok, eso está perfecto, pero vais a perder mucho más tiempo. ¿Cuál es la opción y el tip y el consejo que yo os doy? Pues, como veis, aquí estamos en Lisboa, pero si vamos navegando en el mapa, ahora por ejemplo, dices, coño, pues mira, mi próxima parada va a ser, yo que sé, Oporto, ¿vale? O sea, me voy de Lisboa a Oporto. Entonces, agrando aquí el mapa y como veis, pone aquí, repetir la búsqueda en esta zona, aquí arriba. Si tú le das aquí, pues te van a aparecer los alojamientos que hay en Oporto que coinciden con los filtros que has hecho en la búsqueda de Lisboa. Que ahora, por ejemplo, pues ya he estado en Lisboa y en Oporto y ahora me quiero ir, pues siguiente parada, Braga. Pues me acerco aquí a Braga y repito la búsqueda en esta zona. Y como veis, pues os vuelve a aparecer todos los alojamientos que coinciden con los filtros que has introducido en la primera búsqueda de Lisboa. En cuanto a precio y en cuanto a tipo de alojamiento. Pero si hubierais seleccionado el filtro del Wi-Fi, pues lo mismo. Aquí solo os aparecerían los alojamientos que hay con todas esas características y además que tienen Wi-Fi, ¿vale? Y nada más, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil. Como ya sabéis, en la descripción de este vídeo, vuelvo a deciroslo, tenéis un enlace desde el cual si os registráis utilizándolo, pues en vuestra primera reserva de Airbnb vais a tener totalmente gratis 25€ de descuento, ¿vale? En vuestro primer alojamiento. Que esto os lo pone Airbnb y os lo pongo yo, ¿vale? Os estoy regalando 25€ de descuento. Así que ya tenéis una excusa más para usar Airbnb y para investigar todas sus opciones. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, pues puedes dejar un like, un comentario, comentando cualquier duda que tengas sobre esta aplicación que yo te lo voy a explicar. Y nada, si has llegado a este vídeo por casualidad, pues puedes suscribirte porque realmente aún a fecha de hoy todavía es gratis hacerlo. Así que yo de ti correría porque esto no va a durar para siempre, ya te lo digo. Y pues nada más. No tengo nada más que decir, ¿no? Pues no. Ya está. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!